¿Estáis viendo lo que llevo? Vamos a inaugurar la temporada de este año Este es el primero Y mira, lo estamos pillando Saliendo Mira, anoche tuve que poner Voy a levantar Anoche tuve que poner la humedad a tope Porque estaba la humedad a 33 grados solamente A 33 La humedad Mojé todo el suelo Puse todo mojado Y la subí, mira La hemos subido a 33, que ahora es mucha Pero bueno, como se está secando bastante Va bien Tenemos que tener la buena humedad para que salgan los pollos Voy a poner el pollo en su sitio Que no me fui para que ponga Si se termina de salir, no lo veo muy activo Pero bueno Será lo más, como es lógico Esto es lo que engancha esto Esto es lo que engancha Sin duda alguna Bueno, pues simplemente enseñaros el primer pollo Ya luego comentaré unas cosas más Porque voy a hacer un vídeo sobre El problema de cómo se atranca los huevos de las pájaras Y voy a hacer un vídeo especial de De eso ¿Vale? Ahora por lo pronto vamos a intentar sacar el pajarillo de ahí Vamos a ayudarlo un poquito Que tal tío hay que Un poco pegadete Y ya luego Os pongo el otro vídeo, ¿vale? Venga Compañense, este es un vídeo muy corto, muy corto Pero tan corto como Como lo simple de la vida El primer nacimiento del primer pollo, macho Bueno Mola, ¿no? Mola muchísimo Bueno, te dejo lo que siga haciendo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!